El gerente de la terminal de transportes de Villavicencio, Alcides Socarraz, aseguró que el aumento del horario en el reversible para los próximos puentes festivos generará inconvenientes en las operaciones del puerto terrestre. La preocupación es grande porque una hora más a nosotros nos implica no tener vehículos disponibles y los vehículos que se están yendo hacia las 9, 9 y media de la mañana ya están llegando hacia las 12 de la noche o 1 de la mañana. La empresa de transporte Flota La Macarena mostró su preocupación por la ampliación del horario del reversible. Ampliando una hora más el reversible quiere decir que vamos a descongestionar el terminal mucho más tarde en la noche, ya no va a ser a las 9 y media, 10 y media de la noche, sino 10, 11 y media, 12 de la noche. Obviamente congestionando un poco más la terminal y retrasando el retorno de los pasajeros hacia Bogotá. Debido a este nuevo horario, la gerencia del terminal hace algunas recomendaciones para los viajeros. Viajen muy temprano o viajen desde el domingo porque en las horas de la tarde va a ser muy complejo. A pesar de los nuevos horarios del reversible, la terminal de transportes realizó convenios con las empresas para ampliar la oferta de sillas y así poder garantizar el retorno de los viajeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!